El exibido bueno. Un malito de brucha, sapos de brucha, vemos tragos de diáñez, un y tres. Las nevadas de iras, corvos, cintingas e neidas, peixitos de armenciñeiras, pobres cañotas furadas, fogardos, vermes e alimañas, lume de la salida de España. Son buenas negras. Son buenas negras, son buenas negras. Seído dos bolsos, tronos cerralla. Oveo do camp, pregón da morte, fosinho dos satiros e pedo coello. Pecadora lingua de la mala mujer, casada con el hombre bello. A vernos del patano del cibú, lúmenos cadáveres ardentos, corvos mutilados, roteas, negras y sus pernales, vestido de la madre embre vestida. ¿Por qué es gallego? Si fuera andaluz sería más corto. Salar dos gatos que andan a Saneira. Bruja, vení, vení. Salar dos gatos que andan a Saneira. Oide oido, rusiros dan, senón poder reizar de que más, senón goberdienta. Me dan no en sí, por si, a mi mecanismo de parte 20, polas noces, quedaremos libres dos manos da nosa alma, es de todos los que se han visitado. ¡Ore! ¡Vamos a bailar al chugo! ¡Venga, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a bailar al chugo! ¡Vamos a bailar al chugo! ¡Uh! ¡Bruja, bruja! No tiene problema. ¡Sale al puto ahí! ¡Vamos a bailar al chugo! ¡Vamos a bailar al chugo! ¡Vamos a bailar al chugo! ¡Que tú ya estás salvado! Se va a quemar la cadeneta, ten cuidado. Ten cuidado que se quema la cadeneta. Se tiene que poner el fuego azul. El fuego tiene que ser azul solo. Se quema mucho. Se quema mucho. De los bolsones, de los bolsones. Es que hay metiendo la boca. ¿Quién quiere? Es que no lo he probado, me ha quitado el hambre. No lo he probado. Está bueno ya, ¿eh? Un cazo, un cazo. Ojo de tritón. Malditos romanos. Pues ya está, vamos! Perdona Rallo, una hora. غatado. Agado. 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 Sima. Agado.